Profe, eso, que hagan cinco filas y que cada uno domine con un balón, o sea, cinco filas. Sí, pero, o sea, no por boca, apenas tenemos dos baloncitos. Ah, ¿tomás tiene dos balones? Sí, sí. Son una de esas cosas que podrían desanimar a cualquier grupo para abandonar el deporte. Así como ese clan de niños y jóvenes en medio de la escasez de implementos deportivos. Pero su alto nivel de fe y esperanza no los deja frenar y continúan caminando sin importar de lo que les hace falta. Hay que trabajar de acuerdo a lo que tenemos. Pero si no hay más, hay más nada que hacer, entonces le toca a uno de ellos ayudarse con lo que uno tiene. ¿Por qué en Cienci, qué lo motiva, qué lo jala usted para trabajar con tantos niños que son cien típicos en ese sitio en donde no tiene las condiciones aptas? Me motiva que, digamos, que yo, por ejemplo, estoy viendo chicos, estoy viendo chicos que, por ejemplo, me llegan todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me dicen, profe, hay entrenamiento. Entonces yo me levanto con las ganas de trabajar con ellos y que ellos sí realmente ven que si es un proyecto que tienen, lo respalda siempre a ellos a través del deporte. Que miramos también, que me motiva, que cuando yo escucho, por ejemplo, acá los diferentes barrios que hay de la zona norte, que yo puedo decir, en la hora del entrenamiento, podemos decir, a las 3 de la tarde estamos acá los días jueves y viernes. Bueno, pasó algo, digamos, que mataron a algunos niños. Digo, bueno, ahí están, que los niños del futuro están amparados, que están acá, el tiempo que ellos tienen, lo ocupan en el deporte. ¿Sí me entendió? Profe, ¿y quién le paga usted por ese trabajo? Nadie, únicamente Dios. ¿Y cómo hace para vivir? ¿Cómo hace? A veces me... ¿O tiene otro trabajo? Trabajo varios que yo hago, o sea, después que hago eso, me llaman, que yo arreglo la hora, con loco hago trabajo de electricidad también. ¿Cuántos días a la semana trabaja usted con esos niños? Trabajamos tres días. Nunca pensé venir a este sitio, a la zona norte de Kiddoch. Un sitio que se esconde muchas ilusiones, muchas personas y niños que quieren salir adelante. ¿Muyo? Sí, de pronto, con el pie de Skyso, con esa gran posibilidad de poder construirse como grandes jugadores de fútbol. Tienen unas limitantes en sus pies, en artículos, pero una limitante aquí no. Quieren seguir adelante. No están cómodos para entrenar, pero sí son felices en su zona norte del Kiddoch, Barrio Futuro 2, aplicando una alegría. Esa misma, que los mantiene ilusionados y con expectativa de recibir ese empujoncito para acercarse a esos sueños futbolísticos. Porque a mí me encanta el fútbol y quiero ser alguien en la vida. ¿Sí? Y uno para ser alguien en la vida, ¿qué es lo que debe hacer? Estudiar. ¿Estudiar? ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Y qué más? Aprender muchas cosas y respetar. Sí, para ellos soñar no es caro. Es más, es gratuito. Por eso no se cansan de visualizar en que ellos podrían estar en grandes equipos a nivel profesional. Balones desgastados. Pies extrañando los guayos adecuados. Uniformes que no son los de un equipo de fútbol. Es decir, todos descoordinados en esa parte. Pero en donde sí están alineados, es en el sentimiento del hambre de triunfo. Ese mismo que los hará vencer los obstáculos que pueden tener en el día a día. Claro está, con la bendición y la ayuda de Dios. Y ese empujoncito que usted les pueda brindar. Apoyemos a nuestros hermanos chocuanos. Y que no se pierda el talento. Eso es, conduzca la pelota, conduzca la pelota, conduzca, eso es, engancho, engancho, eso es, engancho otra vez, engancho, vale, moto, 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 eso.